Se llama el corrido del aguacate, dice más o menos mi compa, dice márquenle, compa, gas Le mandamos un solote para toda la gente de Michoacán, para esa gente de Juárez Si se la sabe, se la canta con nosotros, le mandamos por ahí un cordial saludo para la gente de Phoenix, Arizona La gente de Juárez, Chihuahua ¿Cómo no, compadre? Dice más o menos Tiene una troca bonita, una Toyota, por cierto Así se paseaba a Manin, siempre me decía contento Era de sangre valiente, Michoacán o cien por ciento Domingo cinco de marzo del dos mil doce corría Como a las seis de la tarde, pese a que nunca volvía Hoy no saben si está vivo o si ya no está con vida Su madrecita llorando, llorando se lo decía Por favor hijito mío, no te vayas este día Tengo el mal presentimiento de que volverás sin vida Y así suena Hablando para toda la gente de Michoacán La gente de Reynosa Como siempre pasa, la gente nunca quiere escuchar Los consejos de la gran madrecita, como dice el corrido, dice Él nunca quiso escuchar los consejos de su madre Y se empezó a involucrar en cosas irremediables Y lo desaparecieron de estas falsas amistades Ahí en Phoenix, Arizona, tenía muchas amistades También hayendo a Italia, en Sonora bien lo saben Era follero el muchacho, apodado el aguacate Sus carnales lo recuerdan, siempre feliz y contento Toquen el muchacho alegre, con eso se acuerda el perro Cuando siempre lo miraban, quemando llanto en los cerros Dale pues como no avanzamos con los corridos Para toda la gente de Dallas Por primera vez llegado a 7 en vivo Desde Los Ángeles, California